... Seguimos pasando la noche de 10 aquí en Radio El Espectador. Nos quedan unos minutos, ustedes saben que hasta la 1 de la mañana vamos a estar aquí pasándola bien, haciendo travesuras e informándonos un poco. De vez en cuando. Antes de ir a la historia, quiero compartir con toda la audiencia fechas importantísimas para el Teatro Nacional. A ver, a ver. ¿A qué me refiero? A los premios Florencio. Y ya se conocen las cuatro jornadas inolvidables. Por un lado, la premiación correspondiente a las obras de teatro para niños. Es una invitación abierta a la comunidad teatral, a los medios de prensa y al público en general. La lectura de nominados será el miércoles 14 de noviembre, 19 horas, en la sala Mario Benedetti de Agadu, que queda allí en Canelones y Héctor Gutiérrez. Claro, seguro, exactamente. ¿Estamos todos ubicados? Estamos allí, en Agadu. Perfecto. Y la ceremonia de premiación de estos premios Florencio al Teatro para Niños será el sábado 1 de diciembre, 16 horas, en la sala Cita Rosa, que todos conocemos, que queda en 18 de julio y julio de Reinoves. Claro, exactamente. Enfrente a la plaza del entrevero. Del entrevero, exactamente. Para mencionar la fuente, la fuente del entrevero. Qué complicado. Y también se conocen las fechas para la temporada teatral 2018. Por supuesto, claro. Los nominados serán anunciados el próximo lunes 26 de noviembre en el Teatro Solís y la gala de premiación será el jueves 13 de diciembre en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel. Estos últimos prometen ser eventos exclusivos y especialmente renovados, ya que este año serán organizados por Juan Herrera Producciones y además cuentan con el ojo de una amiga de la casa. Que la quiero nombrar, la señora Carolina Cancela, a quien le mandamos un beso enorme, estuvo por acá haciendo travesuras. Actriz.